Fue como fue Me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno despertarme en tu piel No sé Si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Alejandra Guzmán, Jean de la Leyenda Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Pogué la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Hoy dedico el día a sanar un corazón malherido Haciendo que sonríe aunque ya no pueda verte Logrando corregir los errores cometidos Guardando tu amor dentro de una caja fuerte No existe un vino tinto que lo despierte Ningún medicamento que haga que yo te olvide Amarte tanto definitivo es mi temor Ese hará a tu lado mi peor error Pogué la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Pogué la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error M долларов M долларов Mard Mожалуйста Gracias por ver el video.